Resucristo en el Señor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Hoy se escucha una voz Levantando un altar de alabanzas al Señor Hoy se escucha un corazón De los redimidos que celebran por su salvación Hoy se escucha una voz Levantando un altar de alabanzas al Señor Oh, 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 oh Hoy se escucha un corazón De los redimidos que celebran por su salvación Tierra y cielo Se unen proclamando Que nos dio la libertad Cantando libres para declarar Para levantar tu nombre Cristo Y decir a todos que tú eres Dios Todos tienen que escuchar El sonido de tu iglesia que te exalta Y que invita a que tú dejas avanzar Oh, 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 oh Oh, oh, oh Jesucristo eres Señor Oh, oh, oh Oh, oh, oh Jesucristo eres Señor Hoy se escucha una voz Levantando un altar de alabanzas al Señor Hoy se escucha un corazón De los redimidos que celebran por su salvación Toda lengua se une proclamando A Dios que nos justificó Cantando libres para declarar Para levantar tu nombre Cristo Y decir a todos que tú eres Dios Todos tienen que escuchar El sonido de tu iglesia que te exalta Y que invita a que tú dejas avanzar Oh, oh, oh Oh, oh, oh Jesucristo eres Señor Oh, oh, oh Oh, oh, oh Jesucristo eres Señor Libres para declarar Para levantar tu nombre Cristo Y decir a todos que tú eres Dios Todos tienen que escuchar El sonido de tu iglesia que te exalta Y que invita a quien tú tengas Libres para declarar Para levantar tu nombre Cristo Y decir a todos que tú eres Dios Todos tienen que escuchar El sonido de tu iglesia que te exalta Y que invita a quien tú tengas a danzar Oh, 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 oh Gracias por ver el video.